¿Tú que eres 21 o que ya alguna vez has calificado en 21, tenemos unas bases padrísimos para ganar y para irnos a Cancún, a este viaje espectacular? ¿Por qué? Porque realmente las bases para el 0,6% o cualquier porcentaje están súper fáciles. Y aquí como 21 lo que más te recomiendo y que debes hacer es tú calcular, solo hacer un reclutado directo y los demás reclutados que te está pidiendo la compañía lo esté haciendo la gente que llevas al viaje. Así que ahorita lo que debes de hacer es ver y revisar y hablar con toda tu red, con todos los consumidores que se enteren, que sepan que hay un viaje gratis, todo pagado para ellos al Paradise Hotel de 5 Estrellas, espectacular para él. Nada más por ser socio por ese 50 aniversario que estamos celebrando en Oriflame. Tienes que llamarlos uno por uno. Entusiasmalos. Invítalos a ganárselos. Ahora, si llevas a 7 personas, te vas a ir al viaje de América Latina. Puede ser Colombia, Ecuador, Perú o Chile. Cualquiera. Cualquiera va a estar sensacional. Y si quieres ganarte para dos personas, hazlo doble. Todos los 21, la verdad, es un regalo para ahorita. Ya no volver a pensar en el 21 nunca más. O sea, diamante mínimo. Aquí, con esto tienes que hacer tu estrategia y llevar tus seis patitas con gente, ir armando esto estos días que todavía tienes chance de alborotar más personas y subir más y más personas en cada una de estas patitas para que cierres tu diamante. Esta debe ser tu estrategia. Aprovecha este viaje y que tú seas de esos diamantes que van a salir para el año que entra, que vamos a ser cientos de diamantes. Felicidades por estar aquí. Felicidades por creer en Oriflame. No dejes tus sueños y aprovecha esta gran oportunidad. Es un regalazo que nos está dando la compañía.